¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Condo-san! Érase una vez. Hace mucho tiempo. En una tierra muy lejana. Un bosque que tenía muchos animales diferentes. Todos vivían juntos ahí y se llevaban muy bien. Cuando el invierno terminaba, celebraban juntos la llegada de la primavera. Esta era la época en la que los osos salían de la hibernación. Los conejos, las gacelas y las ardillas saltaban de alegría en el sol. Disfrutaban del clima soleado, conversaban y se divertían mucho. Cada primavera había actividades diferentes. Un día discutían qué clase de actividades y competencias harían para celebrar la primavera. Hacían la competencia de salto largo, el concurso de la mejor cocina y de comer rápido y mucho más. Sin embargo, todos los animales organizaban competencias en las que eran buenos. Hagamos una competencia para ver quién recoge más manzanas de los árboles. Hicimos eso el año pasado. Hagamos una competencia de comer rápido. ¿Qué dicen? Recolectemos nueces. Seguro yo ganaría. La señorita Gacela tenía otra idea. Escuchen, amigos, tengo una idea. Para hacer la competencia de este año tan justa como sea posible, haremos un sorteo. Elijan dos nombres y quien logre darle una vuelta al bosque más rápido ganará. ¿Qué opinan ustedes? ¡Uh, sorteos! ¡Me encantan! ¿Qué? ¿Una carrera? ¿Y si me eligen a mí? Como oso puedo decir que no soy muy rápido corriendo. No participaré. ¡Listo! Soy muy afortunado. Seguro me elegirán. Determinaron un punto de partida y uno de llegada. Los que querían unirse a la carrera por el bosque anotaron sus nombres y se los dieron a la señorita Gacela. Luego ella, haciendo un sorteo, elegiría a los dos que estarían compitiendo. De seguro me uniré a esta competencia. Derrotaré a cualquiera que se enfrente a mí. Porque ya saben que soy el más rápido del bosque. La liebre era un sabelotodo y muy creído. Todos esperaban que alguien le diera una lección. Todos los animales esperaron ansiosos para ver quiénes estarían en la carrera. La señorita Gacela empezó el sorteo de nombres. Muy bien, amigos. Los resultados del sorteo están listos. Los competidores son... Liebre y Tortuga. Todos estaban muy molestos por el resultado del sorteo. Hablaban entre ellos. La tortuga se quedará atrás en la carrera. Tendremos que soportar más fanfarronerías de la liebre. ¡Estamos perdidos! El final de esta competencia ya es obvio. La tortuga, al escuchar a todos los animales hablar, dijo... Quizá sea muy lento, pero nunca me rindo. Señor Tortuga, la liebre es muy rápida, pero usted... Todos saben que es un poco lento. ¿Cómo podría ganarle? Como ya dije, nunca se sabe. A veces ser el más rápido en algo no es suficiente. Lo que importa es nunca rendirse. Lo que sea que pase, igual competiré. Todos los animales se reunieron en el punto de partida. La liebre y la tortuga tomaron sus posiciones y esperaron a que la ardilla bajara la bandera de partida. ¡Vamos, señor tortuga! ¿Listo para competir? Veamos cuán rápido es usted. Veamos. El primero que llega a la meta en el bosque gana. ¿Están listos? ¡Uno, dos, tres! La liebre salió disparada del punto de partida. La tortuga, sin embargo, caminaba lentamente, paso a paso. ¡Yo se los dije! ¡El resultado es bastante obvio! La liebre corrió, corrió, corrió. Y en un momento miró hacia atrás. ¡No hay nadie que venga o vaya! ¡Es imposible que la tortuga me alcance! ¡No hay necesidad de estresarme! ¡Descansaré un poco y luego continuaré! La liebre, que solo tenía ganas de descansar, se quedó dormida rápido. La tortuga, sin embargo, sudando mucho, no se daba por vencida y seguía caminando. Este camino es muy largo para mí, pero sin importar lo cansado que esté, no me rendiré. La tortuga caminaba con mucha determinación y seguridad para terminar su carrera, que ni siquiera notó a la liebre que dormía debajo de un árbol. Tan solo le pasó por un lado y siguió adelante. La liebre debe haber llegado a la meta. Pero aunque vaya a perderla, terminaré con orgullo. Lentamente, la línea de llegada de la carrera comenzó a aparecer. Se acercaba cada vez más. La liebre de repente se despertó de su sueño y comenzó a caminar hacia la línea de llegada. Estaba tan seguro de sí, que ni siquiera sentía la necesidad de correr. ¡Descansé muy bien! Continuaré para poder terminar esta carrera y que todos comencemos a celebrar. ¡Soy el más rápido del bosque! Luego de caminar durante un rato, comenzó a ver la línea de llegada desde lejos. ¿Pero qué era eso? Aplaudían y celebraban. Estaba impactado. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ganaste! Le dio una lección a la liebre, señor tortuga. ¡Bien hecho, amigo! Todos los animales se reunieron alrededor de la tortuga, quien había cruzado la meta. La liebre caminó hacia ellos avergonzado de sí mismo. Ya no tuvo más la actitud de sabelotodo y engreído que todos solían ver. ¡Pero! ¡Pero! ¡¿Cómo lo hizo?! Nunca debes sentirte superior que nadie. Trabajar duro y ser determinado es la mejor manera de triunfar. Sí, pienso que tiene razón, señor tortuga. Lo menosprecié y confié demasiado en mí. ¡Lo felicito! La liebre nunca volvió a decir que era el más rápido. La tortuga le había dado una buena lección. Y todos los animales del bosque vivieron juntos en armonía, paz y felicidad como siempre. ¡Vamos! ¡Descarga el juego ya! ¡Reúne las manzanas y crea tu propio estilo! ¡No me pegues! ¡Estoy harto de que esos cabritos me peguen! ¡Vamos! ¡Descarga nuestro juego y descubre qué tan rápido eres! ¡Hey, chicos! Suscríbanse a nuestro canal y vean los cuentos y dibujos animados más famosos. No olviden marcar la casilla de notificaciones. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!